Hola amigos, como pueden ver, estoy tratando de levantar el martillo de mi amigo Thor, pero es demasiado pesado. Qué bueno que no hay nadie aquí para presenciar esto. ¿Se imaginan lo vergonzoso que sería si alguien se enterara que yo siendo una guerrera H2O, no tengo las fuerzas suficientes para levantar el martillo Thor? Se supone que soy una guerrera super humana con super fuerzas. Quizás necesite ir a alimentarme con un plato de espinacas. Tal vez así obtendré super fuerzas. Bueno, antes de ir por mi plato de espinacas, vamos a sumergirnos en la ola de la adoración. Cuando adoramos, nos conectamos con el Espíritu de Dios y es una forma de expresar nuestra admiración, agradecimiento y amor hacia Él. Así que ponte de pie, prepara tu cuerpo, levanta tu voz de guerrero y sumérgete en la ola de la adoración. Gracias. 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 Un héroe aprovecha el monumento, dijo Alex. Un héroe aprovecha el momento. Número 3. Un héroe es parte de un legado en cadena. Y hoy vamos a hablar acerca de la característica número 4. Un héroe es un super humano. Un héroe es un super humano. Les recuerdo niños y niñas que desde el principio yo les dije que importante es que nosotros entendamos que un héroe no solo son aquellos que vemos en la televisión que siempre se ven todos guapos y guapas y tienen poderes super extraordinarios como láser en los ojos o una fuerza impresionante. Pero si encontramos un versículo en la Biblia en Salmo 16.3 donde nos describe esta característica que tiene un verdadero héroe. La Biblia dice en el Salmo 16.3 de la siguiente manera. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Wow, este versículo sí que me gusta porque si te das cuenta, compara los justos con los héroes. Pausemos un momento. ¿Qué significa ser justo? ¿Qué es una persona justa? Bueno, número uno, una persona justa conoce la diferencia entre el bien y el mal. Número dos, una persona justa es aquella que se conduce con compasión, con un corazón para servir. Pero aquí viene algo importante que necesito que entendamos. Una persona justa es aquella que es culpable, pero de pronto es declarada inocente. Pon mucha atención, te voy a dar un par de pasajes para que los anotes y los leas después que apagues la televisión cuando vayas a leer tu Biblia. El primer pasaje que quiero que leas es Jeremías 17, 9 y 10. La Biblia nos enseña ahí que nuestro corazón es un corazón inclinado al mal. Es un corazón que tiene, la verdad, es un corazón como se dice ahora, es un corazón tóxico, un corazón que se inclina al mal. Nadie sabe cuán malo es el corazón, sólo Dios, el cual da a cada uno conforme su proceder. Entonces, este es el punto niños y niñas. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3, hasta el día de hoy, todos los que nacemos, nacemos ya con el chip del pecado. El pecado nos conduce y todo el tiempo estamos inclinados al mal. Si ustedes observan el ejemplo que tengo acá, ahorita estoy a punto de mostrarles algo, pero si ustedes ven la flecha que está aquí representa que siempre estamos inclinados al mal. La tendencia que tenemos, si nuestro corazón se conduce libremente, siempre va a buscar el mal. Pero algo pasa cuando yo dejo que Jesús tome el control de mi vida. Mira lo que pasa, yo le abro las puertas de mi corazón a Jesús, Él entra a mi vida y además de ser mi salvador, El Espíritu Santo viene a vivir en mí, habitar en mí y esto es lo que pasa. A pesar de que en mi naturaleza humana yo tengo la tendencia para el mal, la llenura del Espíritu Santo. Este vaso te representa a ti y a mí y el agua representa al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestro corazón, hay algo que pasa en la codificación de nuestra naturaleza. Cuando antes estábamos inclinados al mal, ahora estamos inclinados al bien. Que poderoso es niños y niñas, siempre que nosotros estemos, decidamos caminar separados de Jesús. Siempre vamos a ser inclinados al mal, pero cuando decidamos caminar en la llenura del Espíritu Santo. Esa tendencia se va a eliminar, vamos a ser redireccionados a la verdad, al camino del Señor. A pelear por la verdad. Déjame decirte esto, un verdadero héroe reconoce que los poderes sobrenaturales no vienen de nuestras propias capacidades. Ni de nuestra propia naturaleza, viene únicamente por la llenura del Espíritu de Dios. Solo la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es la que nos capacita para hacer cosas mayores. Es la que nos capacita para cumplir la gran comisión, que es lo que Dios nos llamó a hacer. Quiero terminar dándote un ejemplo, porque si tú ves lo que hemos aprendido de un héroe, lo vemos reflejado en una persona. Cuando nosotros somos justificados por el sacrificio de Jesús. El segundo pasaje que quiero que vayas y leas en tu casa es Romanos capítulo 5 del 1 al 12. Léelo con tu familia, porque ahí es donde entendemos que nuestra relación con Dios es restaurada solo a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Quiero ponerte un ejemplo, Sansón es un hombre que nos refleja literalmente lo que les acabo de decir. Sansón recibió una promesa de Dios, tuvo una misión de parte de Dios, pero él decidió caminar en su propia naturaleza. Y cuando él caminó en su propia naturaleza, su tendencia fue hacer todo lo malo y desobedecer a Dios. La Biblia dice que por eso le quitaron el cabello, le cortaron los cabellos y le sacaron los ojos, que tremendo debió haber sido eso. Cuando todos salían corriendo de él, de pronto era la vergüenza. Pero un momento cuando lo llevaron al centro de una fiesta para burlarse de él, él oró y dijo Señor, tengo pasión de mí. Perdóname, dame tu fuerza una última vez para cumplir con mi misión. Y el Espíritu Santo vino y lo ungió por última vez. Le renovó sus fuerzas, ya no tenía el cabello largo, ya no tenía sus ojos. Pero restauró su pacto con Dios, su relación con Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y Sansón tuvo toda la fuerza para quebrar las columnas. Y ese día murieron todos los enemigos de Israel. Y así fue como Sansón cumplió su promesa. Déjame decirte, hoy tenemos la oportunidad de ser tú y yo esos héroes. Los justos son héroes y no somos justos por nuestras propias obras, para nada. Somos justos sólo gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Así que yo te invito en este momento, quiero que cierres tus ojos. Si nunca le has dicho a Jesús, entra a mi corazón para alabarme de pecados y justificarme, lo vamos a hacer. Ahora pon las manos en tu corazón, cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón, entra en él, limpia todos mis pecados. Hazme una nueva persona y Espíritu Santo lléname de ti y de esa nueva naturaleza. Amén. Si tú hiciste esa oración, a partir de hoy esa flecha que te inclinaba al mal, ahora ha desaparecido. Ahora tienes que llenarte de la palabra de Dios. Recuérdate, un guerrero de la palabra se llena todos los días de la Biblia. Así que presta mucho atención, llénate de la palabra y a la carga mis guerreros HE2O. Vamos a ver ahora cuál es el principio de este episodio. Cambio y fuera. Hola guerreros, soy Nemo, el guardián de la verdad. También vivo en el mundo aquatics junto con los guerreros HE2O y mi trabajo es recordarles siempre los principios que les ayudarán a luchar por su relación con Dios. En este segmento de principio vamos a memorizarnos un principio bíblico que todo guerrero debe saber. Hoy aprenderemos sobre el principio de tambores marinos. De la unidad hacia la fuerza. Un verdadero héroe sabe reconocer su talento y habilidad única con la cual ha sido dotado o capacitado. Pero nunca se olvida que cuando realmente se activa su superpoder humano es cuando trabaja en equipo y en unidad con el verdadero superhéroe Jesús. Unidos a él es que realmente somos héroes y logramos cosas mayores. Porque el poder de su espíritu actúa a través de nosotros y es su poder y su gracia lo que nos convierte en superhumanos. Memoricemos 5 cosas que todo superhumano debe recordar. Número 1. Dios es fuerte y él quiere que todos sus hijos, ustedes, sean fuertes. Número 2. No podemos luchar en nuestras fuerzas. Solos no podemos. Unidos a él somos superhumanos. Número 3. Tenemos armas espirituales que él nos ha dado y nos invita a tomarlas diariamente. Número 4. La palabra es tu espada indispensable si realmente quieres ser super poderoso. Número 5. La oración nos capacita y debe ser una prioridad en nuestra vida. Nuestro Dios nos ha capacitado para vencer todos los días. Número 5. Enfrentaremos luchas entre el bien y el mal. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre la luz y la oscuridad. Pero Dios te ha dado super talentos y habilidades. Si te tomas de la mano de él, cada día vencerás. Simplemente levanta tu espada y recuerda que Dios es todo poderoso y él está contigo siempre. No estás enfrentando los días solo. Estás unido a un Dios super poderoso y esa unidad es tu fuerza super poderosa. No olvides compartir este super principio de la unidad hace la fuerza. Y recuérdale a todos a tu alrededor que unidos a Dios es que somos realmente fuertes. Amén a eso. Hola guerreros H2O. Soy la guerrera Acuarina. Aquí estamos de nuevo recordando la última parte de nuestro super poder tridimensional P3. Es mi parte favorita. La práctica. Accionaremos durante la semana poniendo en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Reúnete con tu familia y abre la Biblia en Efesios 6 10 al 18. Léanlo en familia, pero léanlo con el corazón, con las manos y con los pies. Eso quiere decir que vamos a leer con nuestro corazón y vamos a abrazar la verdad de su palabra. Y vamos a leerla con los pies. Estaremos dispuestos a ir y a caminar en lo que Dios nos pide hacer. Efesios 6 10 al 18 dice. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la madura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición, ponennos el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse los calzados de la paz, que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6 del 10 al 18. Esta semana tendrán tres prácticas para completar. Práctica número uno. Memoriza con tu familia las acciones que describe este versículo y que te permitirán caminar en el poder de Dios porque en su poder somos más fuertes. Las acciones son. Uno, me pongo la armadura espiritual. Dos, defiendo la posición con la verdad y la justicia. Tres, camino con el calzado de la paz. Cuatro, levanto mi escudo de la fe. Cinco, tomo cada día la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Práctica dos. Todos los superhéroes tienen fortalezas y debilidades. Toma un tiempo con tu familia para que cada uno escriba su nombre en una hoja y escriba cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Luego compartan cómo la unidad de esa fortaleza y debilidades los pueden hacer más fuertes como personas y como familia. Práctica número tres. Tomen un tiempo en familia para compartir momentos específicos en donde puedan ver el poder de la unidad entre ustedes y Dios. Cómo Dios les capacitó o cómo sus dones y habilidades en manos de Dios se hicieron aún más grandes o se hicieron más fuertes. Completa estas tres prácticas en casa con sus familias y se convertirán en guerreros héroes. Nos vemos en el próximo episodio. Guerreros H2O. ¡Fuera! ¡Ya comprendo todo! Dios es quien me hace verdaderamente fuerte porque en Él soy superhumana. Son sus fuerzas, no las mías. Ni tampoco es gracias a un plato de espinacas. Ahora entiendo que no podemos luchar con nuestras fuerzas. Solo unidos a Él somos guerreros superhumanos. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza. Esto es algo que todo guerrero H2O debe conocer y compartir. Así que vamos a tomar un tiempo para sumergirnos en la ola de la oración y darle gracias a nuestro Dios sobrenatural, quien nos da las fuerzas para luchar cada día y vencer. Cuando oramos a nuestro Creador, Él nos escucha y también nos habla. Esta es una de las formas que nosotros podemos construir nuestra relación con Dios cada día. Te invito a cerrar tus ojos y a que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí. Dios sobrenatural, gracias por tu Espíritu que me da poder. Para vencer, quiero ser un héroe justo, honesto, compasivo y servicial. Tú eres mi puente de poder y quien me capacita todos los días. Tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Haz esta oración todos los días y verás cómo el Espíritu de Poder de Dios vendrá a morar dentro de ti. Así que bueno, es hora de despedirme, pero no olviden completar las tres prácticas que recibimos hoy y de compartir con alguien en tu casa una cosa que hayas aprendido. Yo voy a correr a decirles a todos que en Dios somos fuertes. Quizás haya alguien más que no haya podido levantar el martillo de Thor y crea que no es lo suficientemente fuerte. Pero esa persona necesita escuchar esto. Nuestra fuerza no es medida por nuestra fuerza humana, sino por la fuerza de Dios que vive dentro de nosotros. Amén a eso. Adiós amigos. Los estaré esperando aquí en NCV Online la próxima semana. ¡Guerreros H2O, fuera!